una gran encomienda y también Manuel dejarte la responsabilidad de que tu tienes que cuidar la tradición de nuestro pueblo un celo por defenderlo aquí mi Dios es San Juan mi amor una gran revelación Manuel, este es el día preparado para ti hoy tienes poco de toda verdad y te he visto por poder de este Dios y te he visto Manuel San Juan el hijo predilecto de Chamula próximamente